hola y bienvenidos en este vídeo continuamos con el tema de la arquitectura gótica centrada en la catedral y vamos a analizar la evolución que sigue el estilo y las peculiaridades del gótico en distintas zonas de europa como ya vimos en vídeos anteriores el gótico es un estilo que nace en el norte de francia la primera obra considerada gótica es el ábside de saint denis se puede considerar a esta una fase del proto gótico que anticipa lo que va a ser el estilo en esta obra participó el abad de suger y quiso crear una iglesia grande llena de luz él decía que todas las cosas que existen en la tierra fueron creadas por dios y su manipulación técnica y el uso de la inteligencia humana para transformarlas acerca al individuo a dios cuanto mayor sea el nivel de dificultad del trabajo mayor será la recompensa de aquí deducimos que la complejidad que ofrece la arquitectura gótica podría ser un factor que llevará a la salvación otras catedrales de las primeras que utilizan elementos góticos son la también francesa catedral de sens que tiene bóvedas de crucerías expartita y pilares góticos pero aún utiliza gruesas columnas como soporte la catedral de la on también se construye según estas grandes proporciones y resulta muy elevada pero ya destaca la catedral de notre dame de parís grandiosa con sus cinco naves doble girola transepto que no sobresale de la anchura y que la girola está cubierta por varias bóvedas triangulares con nervios segmentados pero todavía tiene reminiscencias románicas por ejemplo en el uso de columnas como soporte y en la tribuna que se acerca más al románico que a la que después se generará más plenamente gótica la fachada es ya del siglo 13 este es el siglo de la plenitud del esplendor del gótico se le denomina fase clásica porque durante ésta se consigue llegar a lo máximo en los principios góticos y también es la fase de mayor actividad constructiva en este estilo en esta línea tenemos la catedral de chartres de gran altura y fachada con torres de desigual altura o la de reims cuya fachada es de una extraordinaria riqueza decorativa el hecho es que ya lo sabemos la elevación de las catedrales es el elemento fundamental en el gótico y un caso muy llamativo es el de la catedral de bobois una ciudad del norte de francia que en este momento en el siglo 13 era de las más florecientes para demostrar esa riqueza que tenía en el momento se proyecta construir una catedral que fuera la más alta de francia pues bien en esa búsqueda de la altura desmesurada se produjo un derrumbe en parte de la construcción las pérdidas económicas que supuso y las consecuencias de todo esto tuvo que ver al parecer con la caída del auge de la propia ciudad para construirla se llegó más allá de lo que la técnica del momento permitía con ella se aprendió el límite que puede llegar a tener una catedral nos vamos a adentrar ahora en un edificio para el que apenas hay adjetivos fabuloso extraordinario se corresponde con una nueva fase del gótico que se denomina radiante es la saint chapel de parís se concibe como un relicario gigante para contener una reliquia excepcional la corona de espinas de jesucristo es un ejemplo de ligereza y luminosidad y destaca la esbeltez y la estilización del edificio que son extraordinarios también el aumento del número de vanos y el apuntamiento de los arcos en las vidrieras cubren casi todo el espacio del muro y la arquitectura es casi un mero soporte a la fase final del estilo se le conoce como gótico flamígero por la decoración en formas ascendentes que adquiere un ejemplo de este de esta fase es la saint chapel de vincent esto por lo que respecta a francia pero vamos a ir a inglaterra a ver otra derivación del mismo estilo que llegó muy pronto pero desde el principio adquiere una personalidad propia en general las construcciones góticas inglesas tienen estas particularidades la planta suele ser rectangular y no con formas curvas y tiene muchas subdivisiones suelen tener un claustro anejo están rodeadas por un espacio libre que ofrece una perspectiva amplia de estas catedrales también son más largas bajas y estrechas que las del continente es decir tienden más a la horizontalidad y tienen grandes torres sobre el crucero a partir del siglo 13 en el interior se desarrollan las bóvedas de abanico que dan un aspecto impresionante en esos interiores parece que este estilo sintoniza muy bien con el carácter inglés pasamos a alemania donde también el gótico llegó en fecha temprana y en este caso lo que les caracteriza a las construcciones góticas es una intensa verticalidad son características sus plantas de salón con todas las naves a la misma altura las agujas o flechas son de rica tracería y las bóvedas estrelladas en italia a diferencia de los países que acabamos ver inglaterra o alemania el gótico caló poco y encontramos pocos ejemplos puramente góticos salvo el de la catedral de milán del gótico final se acepta más lo decorativo que las innovaciones constructivas de este estilo y se mantienen los arcos de medio punto los escasos vanos y los gabletes aparecen casi como frontones clásicos característico es el uso de materiales como mármol de distinto color que dan un efecto muy particular a los edificios y hemos dejado para el final el caso de españa el gótico aquí se introduce a través de los monasterios cistercienses con el uso del arco apuntado y la bóveda de crucería en lugar de la de cañón es en realidad una fase de transición entre el románico y el gótico podemos ver esto en los monasterios de veruela o poblet y también en catedrales como la de tarragona la herida o cuenca de un gótico temprano en el siglo 13 en la fase del gótico más clásico encontramos catedrales como la de toledo de gran amplitud y doble girola con influencia islámica en algunos arcos la de burgos que tiene tres naves y transepto de nave única la fachada es del siglo 14 y el cimborrio y las agujas del siglo 15 la de león es la catedral de esta fase del siglo 13 de mayor influencia francesa tiene ricas vidrieras y una fachada con tres calles y tres niveles rosetón y torres laterales tenemos que distinguir en españa un estilo particular que se denomina gótico levantino o de la corona de aragón está relacionado con el gótico meridional que se inicia en el sur de francia con catedrales como la de albi con el soporte de una expansión económica debida al intenso comercio de la burguesía de la zona se desarrolló una importante actividad constructiva algunos edificios que representan este estilo son la catedral de santa maría del mar en barcelona la propia catedral de barcelona o la de palma de mallorca se caracterizan porque predomina la horizontalidad la planta única muy amplia sin transepto capillas en el perímetro de la construcción y en cuanto a la decoración muy escasa en el interior y muy reducida en el exterior ya en la fase final se construyen catedrales como la de sevilla o salamanca en la línea del gótico flamígero y finalmente los últimos coletazos del estilo gótico permanecen en el que se llama isabelino en el siglo 15 ya en el que se produce una fusión de elementos flamígeros con elementos mudéjares elementos de la heráldica y renacentistas y con esta iglesia terminamos este vídeo gracias por haber llegado hasta el final nos vemos en otro hasta pronto y